Mi día, por dos, tres, por dos. Se llama así el primer cuenco. Mi día, haciendo el cuenco. El primer cuenco lo que diría. Puedo de terminar. Y se llama la primera vez. ¿Qué insinuos es? ¿Cuánto hay insinuos es? Sería tarde quizás, pero no era esa hora incierta del crepúsculo en que se abisman los cotidianos y las baldosas rondas parecen una señal, una señal que descifra lejanas pérdidas y fracasos. Sentía pasar los segundos como aliento del invierno más desafacible o resueño de sientas sofocantes. Solo dejé de temblar al encender el cigarrillo y me concentré en aspirar y largar el humo. Antes de cruzar la calle volví a atar los cordones de la zapatina. Necesitaba dejar de pensar en la patrona y los chicos. Metí la mano en el bolso, acaricié el revólver. En la plaza, nadie. Bien, por el turco. Me acerqué más lentamente, no fuera cosa que... Pero no, el diputado caminaba hacia el centro de la plaza, tan solo que casi siento pena. Pensé en las palabras del turco. Siempre le daba por consejo después del tercer Tito Berreta. Total, a ese mucho no le queda y vos salí de pobre por un tiempo. No sé si fue eso o la mirada del Juan, mi suegro, lo que me terminó por decidir. Un solo tiro bastó, como dije el turco. Además estás cubierto, atrás de tipos con mucho poder. Pasaron tres meses. Hoy inauguramos una piecita nueva. Espero que no se te pase el asado, me dice esta vez sonriendo, mi suegro, el Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!